Siervo de la Sierpe Toda esa gente obsesionada con el dinero y tener, 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 tener Siervo de la Sierpe, tratan de joderte, van a comerciar con tu vida y con tu muerte Capaces de venderte, capaces de venderse, puedes estar seguro que esa diablo a quien se vende Todo es compraventa, su alma está sedienta, de dinero y poder eso es lo único que le cuenta Todos compitiendo en una guerra cruenta, de quien es el que tiene más renta Lucha, condenales por su cruela, talaron el bosque y también talarán la selva Quieren hacer negocio hasta con la última piedra, para vender en su ciudad y su maldita doctrina Su mentalidad asesina, mata, roba y arruina, quítale a ese niño su golosina Para ser un tiburón de los negocios, hay que ser un necio, que le ponga apreciado a sus socios Ellos son, son, siervo de la Sierpe, la sangre no le hierve, no se les ve Pues tratan de esconderse, ya que quiere con sempre, tendrá que escoger bien Si quieren salvarse, ellos son, siervo de la Sierpe, la sangre no le hierve y no se les ve Pues tratan de esconderse, ya que quiere con sempre, tendrá que escoger bien Si quieren salvarse, esas víboras vendrán a por ti Quieren chupar tu sangre, destruyendo tu materia gris Bombardeos de publicidad, como dan a la moda la neurona Para que busque la felicidad, en la promesa de esa lengua bífida Que se acerca con sonrisa fingida, a cobrarse otra víctima Queja es legítima, la vida gratuita, hasta que te quitan la libertad Oh ya, condenales por su avaricia, a que de una vez por todas se haga justicia Mi castigo para ellos y sus hijos, y los hijos de sus hijos, por los siglos de los siglos Pues no merecen otra cosa, más que furia y fuego por la mentira de su boca bestosa Caparemos una fosa profunda, pa' enterrar esas inmundas Leguas venenosas, esas víboras vendrán a por ti Quieren chupar tu sangre, destruyendo tu materia gris Lo único que intentan estimarte, tratan de acostumbrarte a tomarte la cosa con calma Quieren quitarte las ganas de vivir, y que le necesite para sobrevivir En nombre de tu bienestar, pero por avaricia te condenan, de eso desconden a ellos Tengo una mala noticia Sabemos quién son, sabemos quién son, sabemos quién son, sabemos quién son Sabemos quién son, sabemos quién son Ellos son, ellos son Son, servo de la sierpe, la sangre no le hierve No se le ve, pues tratan de joderte Y aquí que les contemplen, tendrá que escoger bien Si quieres salvarte, ellos son Son, servo de la sierpe, la sangre no le hierve No se le ve, pues tratan de esconderte Y aquel que le contempla, tendrá que escoger bien si quieres salvarte Si quieres salvarte Si quieres salvarte Hasta ahí, va Porque fue el batido en el buque, tío, que rasca que te ha batido ahí Fimos una braguera guapa, ¿eh? Y estuviéramos el sábado por la mañana para comer Bratsburg ahí con tostadas y la brasa Para cenar hamburguesas, pan con tomate, a la bestia Y... ¡Chep! Ah, es verdad, ¿eh?